Bien señores, con nosotros está el doctor Rafael Alburquerque, es vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los principales voceros de las aspiraciones presidenciales del expresidente Leonel Fernández, que compite en estas primarias del 6 de octubre con Gonzalo Castillo. Hay otros candidatos, pero la competencia todo el mundo sabe que está concentrada. Está polarizada, son cuatro que quedan, ¿verdad? Sí, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchísimas gracias aquí por la invitación. Bueno, doctor, ¿cuáles serán los factores, no se pregunta, que van a determinar el resultado de estas primarias? Por una parte, como decía La Luz, un presidente posicionado, tres veces presidente, una simbología que eso representa. Doce presupuestos del partido. Y todo eso, entonces, frente a un candidato que no tiene esa tradición, pero sí una serie de elementos en su entorno que le dan bastante fortaleza. Entonces, en ese choque de esas dos fuerzas, ¿cuál será el factor que va a determinar realmente la inclinación? Bueno, yo lo veo muy claro. Estamos hablando de la fuerza del pueblo. Es un pueblo que quiere que el compañero Leonel Fernández sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Donde quiera que uno va, pues, se muestre ese sentimiento en favor del compañero Leonel Fernández. Y no hablemos de las encuestas. Las encuestas, bueno, pueden ser la radiografía de un día. La mayor parte de las encuestas, obviamente, dan una ventaja a favor de Leonel Fernández. 68, 70% a 30, algunas dan más, otras menos, pero todo en esa franja, con una diferencia de casi 40 puntos. Pero para mí, lo importante es ese sentimiento popular que se manifiesta en favor de Leonel Fernández. Muchos me dicen, bueno, pero es que Leonel Fernández está enfrentando en este momento al poder. Está enfrentando al dinero. Está enfrentando a la arrogancia, a la prepotencia. Y yo les recuerdo que en el año 2000, el gobierno se volcó, el gobierno de Hipólito Magía, se volcó para impedir el triunfo del compañero Leonel Fernández. Y cuando dijimos, para afuera que van, al final, para afuera fueron. Entonces, bueno. ¿Y usted cree que con Danilo Medina se da algo parecido? Es decir, la gente tiene interés en salir de Danilo Medina o de lo que él represente a través de una candidatura. Mira, lo que tiene interés el pueblo dominicano es de que un hombre que ha demostrado en tres ocasiones que ha sido presidente de la república, que ha mejorado la suerte de los dominicanos, que ha logrado un progreso, un desarrollo, que ese hombre pueda volver de nuevo a la presidencia de la república. Y ese legado que ha tenido ya y que ha dejado ya en tres o en tres veces como presidente de la república, el pueblo lo recuerda. Y por eso se manifiesta en favor de Leonel Fernández. Óyeme, si no fuera ese el sentimiento, no estaríamos viendo esas actuaciones que están realizando determinados funcionarios del gobierno. Yo en estos días, por ejemplo, me reuní con empleados y trabajadores del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. ¿Cómo es posible que un ministro amenace a empleados y le diga, bueno, como esto se cerró, se le va a conseguir puesto en otras dependencias estatales a los que voten por una determinada candidatura? ¿Cuál fue ese ministro? Y a los que votan en contra, a los que votan en contra, que van a ser jubilados. ¿Cuál fue ese ministro, doctor? Del cual depende el viejo seguro social. ¿Pero cuál ministro? ¿Se refiere al ministro de salud pública? ¿Se refiere a qué ministro? Tú sabes bien, Julio, a qué ministro me estoy refiriendo. Ahora, al seguro social es que pertenece al ministro de trabajo. Al ministro de trabajo. Bueno, ya le déjemos la idea. Ah, bueno. Pero no solamente eso. No solamente eso. Están pasando formularios, formularios diciendo que van los formularios indicando, mire, usted se llama fulanito de tal, va a votar en tal mesa. Nosotros sabemos cómo usted va a votar. Tenga mucho cuidado si usted va a votar por Leónel. Por Dios, el voto es secreto. Nadie sabe cómo se va a votar. ¿Son prácticas peledeístas? Pero recuérdate que Leónel mandó a hacerse la bichara de donde era. Doctor, que en un momento dado... Porque en el 2007 estaba apoyando a Danilo. No, eso no es cierto. En el año 2008, para que ustedes vean la calidad de Leónel Fernández, en el año 2012, perdón, Leónel Fernández no iba. No, no, doctor. No, no, doctor. En el 8 cuando... No, pero en el 12 Leónel no iba. En el 7 cuando compitieron. Leónel no iba. Oiga, oígame, y en ese año Margarita fue candidata y Leónel le pidió que se retirara. ¿Por qué? Para que no se fuera a decir que como era la esposa, él estaba, pues, favoreciendo a doña Margarita. Pero yo me tiré también de precandidato. ¿Y a dónde fui a buscar apoyo? Fui a buscar apoyo a los que siempre han apoyado a Leónel Fernández. ¿Y qué me dijeron todos? Bueno, porque el presidente de la República tiene fuerza. Mire, nosotros lo apoyamos siempre y cuando el compañero, el presidente de la República, nos diga que sí, que lo está apoyando. Y yo fui donde el presidente Fernández y le dije, mire, pasa esto. Y me dijo, lo siento mucho, yo no puedo hablar, yo soy presidente de la República. Como presidente de la República, presidente del partido, tengo que ser absolutamente imparcial. Y si yo admiraba al presidente Fernández antes, después de eso, lo admiré más y lo respeté más, porque me di cuenta que era un verdadero estadista, que se mantuvo neutral, incluyendo en el caso mío, que era su vicepresidente. Pero resulta, señor Alburquerque, que lo que bien es una fortaleza del candidato Fernández, su experiencia, tres años al frente de la República, tres periodos al frente de la República Dominicana. Sí, eso es una fortaleza, pero también tiene una debilidad, porque hay una sociedad que dice, fue presidente en tres periodos y todavía seguimos con problemas tan básicos como el eléctrico y como el problema sanitario de la República Dominicana. O sea, no le pudo dar respuesta a esos problemas básicos. Entonces, ¿qué me ven de hoy? ¿Por qué votaría por una persona que durante este tiempo no resolvió eso? Por una persona que va a poder continuar trabajando y haciendo y logrando los resultados que se lograron durante esos tres periodos. No se tiene tampoco, nadie tiene en el país una varita mágica como aquel merengue de hace unos años. Nadie tiene una varita mágica para decir, quedan resueltos los problemas de la noche a la mañana. Eso no es posible. Son problemas que arrastramos desde la independencia de la República. Doctor Alburquerque, dos cosas, una pregunta compuesta, como la costumbre a mi amigo José. La primera, perdón. ¿Por qué tú tienes que presentarlo? Pregunta, pregunta. Yo voy a tener que ser mediador aquí. Pregunta. Doctor, he escuchado aquí varios voceros del doctor Fernández venir y cuando se trata del gobierno de Danilo dicen que Danilo ha hecho un gobierno bueno. Es decir, que se supone que el modelo de ustedes es el mismo. Es decir, no hay diferencia. Es el mismo, yo digo que es el mismo. Bueno, yo creo que la República Dominicana de hoy es mucho, pero muchísimo mejor que la República Dominicana del año 2004. No te digo del 96 porque lamentablemente en el 2000, con el descalabro del gobierno que tuvimos entre 2000 y 2004, un millón y medio de personas fueron a la pobreza, un millón y medio de personas de clase media. Pero de ahí en adelante hicimos un esfuerzo titánico precisamente para tratar de salir de esa crisis. Y lo hemos logrado. 22 mil millones de dólares era el Producto Interno Bruto en el año 2004. Hoy, gracias a los gobiernos, y digo a los gobiernos del PLD. En 10 años los dominicanos en el exterior han mandado 40 mil millones de dólares. No, gracias a los gobiernos hoy del PLD. Que han expulsado a la gente para el exterior, a irse en Yola y a irse para donde sea. No, no. A mandarle remesa a su familia. Al contrario, al contrario, si buscan las estadísticas... Son las estadísticas del Banco Central. No, no, son las estadísticas, son... El flujo migratorio ha disminuido. Son casi... Ok, pero... Así como ha aumentado el flujo migratorio del turismo. Y hoy tenemos 88 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. La pobreza ha disminuido. Nosotros tomamos una... La pobreza la habíamos dejado en un 13, 14% en el año 2000. Y con el problema del gobierno 2000-2004 volvió a subir al 20%. Esa pobreza se ha reducido del 2004 en adelante. Hoy esa pobreza está en un casi 10%. De manera que hemos disminuido la pobreza. Se ha disminuido la pobreza extrema. El analfabetismo, este gobierno actual, prácticamente lo ha llevado a casi un 5%. Y si logramos bajar un punto más, podemos ser declarados como un país libre de analfabetismo. De manera que yo creo que ha habido un cambio fundamental para los dominicanos. Hay problemas, no lo negamos. Persisten los problemas y por esa razón queremos un gobierno de un hombre experimentado que pueda hacerle frente a esos problemas. Dicen algunos, doctor, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Ustedes están preparados para el peor escenario. En el caso de los leonelistas, el peor escenario sería que Gonzalo Castillo ganase el 6 de octubre. ¿Están ustedes preparados para ese escenario y trabajar por el triunfo del PLD aún con otros candidatos? ¿O habría una especie de huelga de brazos caídos? No, yo creo que todos estamos muy claros. Leonel Fernández va a ganar el 6 de octubre y veremos a Gonzalo Castillo apoyando al compañero Leonel Fernández. Pero no nos respondió, doctor. No, es que ni lo pensamos. Ni lo pensamos. Porque cuando tú tienes 30 puntos de diferencia, no hay poder humano que pueda cambiar. ¿De cuánto es esa encuesta, doctor, la que marca 30 puntos de diferencia? Todas, todas las que hemos visto, con algunas excepciones. Incluyendo ya recientes, o sea, después que se definieron las candidaturas. Hubo una reciente de Bergeson, 70 a 29. Es más, la misma de ayer de Abinader, que da triunfante Abinader, habla de 50 a 34 entre Leonel y el candidato contrario. Habla. Una encuesta que nadie puede decir no. Una encuesta hecha. ¿Dice que el PRM quiere a Leonel, doctor? No. Dice Olí aquí que el PRM quiere a Leonel. Olí está recibiendo una llamada. Para el PRM, ambos partidos son iguales. Danilo, Leonel, Gonzalo, eso es lo mismo. Olí, cierra esa llamada. Doctor, yo quiero aprovechar, no sé si hay alguna otra pregunta que tenga que ver con política, porque yo quiero hablar. Yo tengo una política. Pero política, política. Política, yo quiero hablar. Vamos a empezar a hablar de algo. Vamos a empresarial de la negociación de una situación. Doctor, yo digo que es muy difícil medir con encuestas un proceso interno. Sí. Primero porque es un proceso que aunque es abierto, la gente no suele mostrar interés por los procesos internos, en el mismo sentido en que lo muestra con las elecciones generales. Así es. Y hay un factor que es determinante y es la capacidad que tengan los dos grupos en pugna, porque el PLD está como el PRD de los 80 y 90 en pugna. Entonces, ¿cómo ustedes valoran esa capacidad de movilización que tienen ustedes frente a la que pudiera tener Gonzalo Castillo y Danilo Medina? ¿Ustedes no creen que eso pueda ser un factor que juegue en contra de Leónel Fernández? Mira, ese factor lo hemos estudiado, lo hemos analizado, lo hemos examinado, y nosotros tenemos los instrumentos que hemos establecido precisamente para poder lograr que ese sentimiento mayoritario que hoy hay en favor del compañero Leónel Fernández se traduzca en voto el día 6 de octubre. Entonces, eso se ha estudiado, sabemos cuáles son las diferencias que puede haber en cuanto a movilización, pero hemos tomado los recaudos, como dicen ahora los abogados, hemos tomado las medidas. ¿En cuánto usted establece la diferencia? No, 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 simplemente el poder del dinero. Pero ustedes también con dinero que van a mover la gente. Pero nosotros tenemos también movilizaciones que necesariamente no tienen que utilizar los mismos métodos. Ahora, ya esa parte no la puedo decir, porque siempre me acuerdo del cuento de Juan Bosco, es así de que el gato nunca le enseñó la última maña al perro. Bueno, doctor, ¿cuáles son las aprensiones que ustedes tienen con los equipos de la Junta Central Electoral y el voto electrónico? ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen con el voto electrónico? No, no, mira, lo que pasa es lo siguiente. La Junta cuando declaró hace seis meses que el voto iba a ser automatizado, la Junta estableció que iba, para garantía de todos los ciudadanos, realizar una auditoría. Bueno, pasaron los seis meses y no se hizo la auditoría. Como no hay tiempo, ellos hablaron de una auditoría, incluso de firmas extranjeras, entonces nosotros lo que hemos dicho, bueno, mire, ustedes no han hecho la auditoría. Es una resolución que ustedes tomaron. Como no hay tiempo para ir a buscar una firma extranjera, utilicen las universidades del país que tienen buenos departamentos de informática porque esas universidades ya hicieron un estudio con los escáneres de las elecciones anteriores y dieron su recomendación. Y bueno, si ya ustedes tienen experiencia con las universidades, pues cumplan su resolución y hagan una auditoría porque se trata de un software que ha sido producto de la misma Junta. O sea, nadie lo ha auditado, nadie lo ha examinado. Yo he hablado varias veces con el presidente de la Junta, que es un hombre que no es cuestionable por nadie, y me ha dicho, mire, no hay ningún problema porque en ese software ese es un voto no electrónico, sino automatizado. Uno le pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la máquina no va a estar conectada al Internet, de manera que no lo pueden hackear. Y yo le pregunté, sí, muy bien, doctor Castaño, ¿y cómo van a transmitir los resultados? Ah, no, en ese momento nos conectamos. En el momento de la transmisión. Ahí se conecta. Digo, por ahí pueden saber un hackeo. Es decir, ¿hay algún temor de fraude por ahí? No es tanto el temor de fraude, es tanto de que, bueno, tenemos que probarlo. Funciona, no funciona. Si se va la luz, ¿qué se va a hacer si se va la luz? Se anunció con universidades ya esa auditoría. No, vamos a tener un técnico. Ok. Bueno, todas esas inquietudes. Pero se anunció con universidades. Esa vamos a decir auditoría. ¿Eso ya le satisface su preocupación? Que no sea ni un partido, ni los técnicos de un partido, sino que sean diversas universidades. Creo que ellos tienen Intec, creo que tienen... Intec, Bucamayma, Bucamayma, varias universidades. Entonces, esa es una garantía, no para nosotros, sino para el mismo país. Un saludo para don Antonio Espallá, presidente de Radio Cadena Comercial. Merton, tu pregunta es política, porque Eury se va... Yo tengo una política. Eury se va de la política. No, no, yo tengo una política a propósito de eso que tú planteaste. Sí, la mía es política. Ok, ok. Pues habla tú, Bucamay, no voy a hacerle... Porque yo voy a salir después de la política de... Sí, sí. Doctor Alburquerque, me da mucha extrañeza que ninguno de los partidos y ninguno de los dos sectores del PLD hayan reclamado a la Junta que los dominicanos puedan votar en estas primarias en el exterior. Señor, ¿por qué ustedes no han reclamado eso y han dejado a los dominicanos como que no son dominicanos? No, no, se habló, se habló desde el primer momento. Ellos alegan que por razones técnicas... Ellos alegan. Sí, la Junta alegó eso y dijeron que ellos no podían organizarlo en el exterior, que por esa razón iba a ser únicamente a nivel nacional. Pero no solamente el PLD, creo que todos los partidos, todos los... Y digo creo porque no puedo hablar por los otros, pero estoy casi seguro de que en esa primera reunión, cuando ellos hablaron de que iba a ser solamente a nivel nacional, varios partidos reclamaron que también se hiciera en el exterior y ellos dijeron que no era posible. Es un problema de logística, o sea, hay un centro de votación, entonces tienen que buscar varios locales para las máquinas, o sea, explicaron los técnicos por qué no se podía en el exterior. Pero eso no es razón valedera, para que marginen a los dominicanos. Doctor, una pregunta política y una pregunta que tiene que ver con el asunto laboral sindical. empresarial. A propósito de lo que le decía Julio, de las preocupaciones que tienen ustedes con el asunto este de la votación, hay otra preocupación. Que ustedes expresaron, que incluso tomaron una decisión que alguna gente entiende como que es... Llamaba la atención porque muestra no confianza. El nombrar delegados del presidente Fernández, tanto político como técnico, algunas personas entienden que el partido como tal es que tiene que tener delegado, y que eso de alguna manera lo que muestra es una desconfianza en el proceso. O sea, ¿tienen ustedes, además de eso en el plano técnico, en otro aspecto, desconfianza del proceso y de la Junta? Ese es una. No, 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 no. No tenemos, o sea, tenemos la confianza en la Junta. Ahora, yo es que he reiterado, o sea, el voto, y se lo digo sobre todo a los empleados públicos que me están oyendo, el voto secreto, nadie va a saber cómo usted votó. Pero ¿por qué los delegados de Leonardo? Ahora, si le dicen algo, dígale que sí, que no hay problema. Y si le dan algo, cójalo. Pero ¿por qué los delegados? Y a la hora de votar, vota por lo que tu corazón te manda, que no hay corazón que engañe a su dueño. ¿Por qué los delegados? ¿Por qué los delegados? Bueno, porque Monchi Fadur es el delegado, y Monchi Fadur es... Pero es institucional del PLD. Oh, pero Monchi Fadur es también delegado de Gonzalo Castillo. Pero no ante la Junta. Entonces, va a ser delegado del PLD y de Gonzalo Castillo. Monchi presentó a Reinaldo en el Comité Central. Pero es del danilismo. Pero digo, él no es delegado de un candidato, sino delegado institucional del partido. Ellos dos. Lo que pasa es que interno. El partido en 20 pedazos y se dañó la institucionalidad. Alguna gente dice que eso muestra que no hay confianza en esto. No, no, no. Mira, en todas las... Lo lograron al fin romper... En todas las elecciones, la Junta... No, en todas las elecciones, la Junta siempre ha aceptado que además de los delegados de partidos políticos, haya representantes personales de los candidatos. Y creo que ahora el candidato contrario tiene a Bichara como representante. O sea que todos los candidatos tienen sus representantes. O van ellos directamente. No habrá comité político hasta el 6 de octubre. Es muy difícil. Es difícil que habrá reunión del comité político. Por el momento no creo que haya. La pregunta entonces es... No sé si hay otra política, pero yo quiero aprovecharlo con su experiencia. Usted fue ministro de Trabajo, de los que estableció el Código de Trabajo, que ha jugado un papel muy importante. Y ahora hay una discusión muy fuerte entre la Secretaría de Trabajo y las asociaciones empresariales, sobre todo las que defienden a los pymes, a los micro, pequeñas y medianas empresas, en torno al problema del salario mínimo y la reclasificación de las empresas. O sea, establecen las pymes que ellas no pueden llevarse de lo que decide el Ministerio de Trabajo porque no se ha dado la reclasificación. Porque es absurdo que una empresa que tiene dos, tres, cuatro empleados pague el salario mínimo igual que una que tiene 300 empleados o que tiene una venta superior. ¿Qué piensa usted de esa discusión que hay sobre la reclasificación y la adecuación de los salarios? Bueno, primero una aclaración. No pague igual porque hay una clasificación entre gran empresa, mediana y pequeña empresa. Ellos lo que alegan... Lo que pasa es que tiene confusión la ley, doctor. Sí, la ley... Hay confusión porque ahora mismo el carácter de una gran empresa incluye incluso el patrimonio de esa empresa. Sí, los activos. Por ejemplo, si una empresa puede ser pequeña, pero si tiene cuatro millones de activos... Pero si tiene un local que vale tres millones y algo y tiene esto... Que hay mediana. Ya se empuja a mediana o a grande para fines de salario. Y si tiene... Entonces, eso es lo que ellos alegan. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la clasificación... Incluso en el caso de un micro puede ser el valor hasta de la propia casa donde él está trabajando. Exactamente. O del vehículo. O del vehículo que se lo calculan. Pero el código no lo aplica en el código de trabajo porque en los controles migratorios no se aplica. Ok, vamos al migratorio después. Estamos aquí, Adrián. No, míralo. ¿Está el tema de tía no hay también? Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas porque la clasificación actual... Sí. La clasificación actual viene de la época mía. Exacto. Fue allá en los 90. Yo fui secretario de trabajo en el 98. O sea, esa clasificación está obsoleta ya. Ok. Sí. Entonces, evidentemente hay que discutirla. Los sindicalistas alegan que eso no se hizo para el salario. Pero hay que buscar una fórmula precisamente de que las pequeñas y las microempresas, sobre todo, pues, no tengan problemas para sus instituciones. Tenemos que irnos, doctor. Pero usted le puede garantizar a este país que tiene un nivel... Porque yo insisto en que esa indefinición, y ahí también estoy de acuerdo con la luz y lo había dicho un poco antes también, ese hecho de que en estas alturas haya una indefinición, de que la gente no sepa exactamente... Por la dificultad de medir. ¿Qué va a pasar en el PLD o qué va a pasar en el futuro inmediato? Eso está comunicando también a la economía una cierta incertidumbre. Pero usted puede dejar aquí una garantía de que pase lo que pase, el PLD no se divida, independientemente de los resultados. Ya el PLD está dividido. No solo división, que no haya división si gana Leonel, sino si se produjera la otra situación. Es que no... Oiganme, yo la garantía que puedo dar es... La garantía que te puedo dar es que el 6 de octubre... ¿Leonel va a ganar? Leonel Fernández gana y que al otro día Gonzalo Castillo está apoyando a Leonel Fernández. Eso estoy absolutamente convencido. Doctor, entonces, por esa seguridad que ustedes manifiestan, y ahora voy a especular, uno como periodista pudiera esperar si el resultado no les favorece los titulares de que ustedes denuncian irregularidades y eso. No, no es... ¿Están muy seguros de ese triunfo? Nosotros estamos totalmente seguros. Y lo que le decimos es a todo el país que el 6 de octubre la fuerza del pueblo vencerá. Y si no... Y que el voto es secreto, que los empleados públicos no tengan miedo, al contrario, tienen garantizado su puesto, porque todos conocen al compañero Leonel Fernández. Y esa fuerza del pueblo está movilizándose por todo el país. Y a pesar de la prepotencia, la arrogancia, la soberbia, el dinero, esa fuerza del pueblo vencerá. Bueno, pues muchas gracias. No van a apoyar al otro grupo. Muchas gracias. El PLD está dividido. Muchas gracias al doctor Rafael Alburquer, que es vicepresidente de la República. ¡Cambio y fuera!